Continuamos con tal como lo dejamos en el vídeo anterior y vamos a añadir las reglas adecuadas en el cortafuegos para que podamos acceder desde intruso hasta el servidor que tenemos colocado me parece que en M2. Vamos allá. Vamos primero a irnos al router que lo tenemos aquí. Vamos a editar el fichero del cortafuegos que estará en etcétera cortafuegos on y bien, lo primero que tenemos que hacer es añadir una regla antes de hacer el DNAT, una regla que nos permita acceder desde intruso hasta la máquina M2, pero haciéndolo de forma que no sea con un paquete en el estado de relacionado o establecida la conexión, sino que sea nuevo. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es poner una nueva regla, vamos aquí, con las siguientes entasis. Vamos a añadir una regla evidentemente en la tabla filter, por lo tanto no hace falta ponerlo, se da por supuesto. La cadena va a ser la cadena forward porque va a atravesar el router. El interfaz de entrada va a ser el interfaz de salida del router, es decir, el THCAN1 lo hemos llamado. El interfaz de salida, evidentemente. Bueno, aquí podemos tener dos opciones. Si queremos que acceda tanto a M2 como a M1, podemos poner directamente que la salida sea el interfaz. O sea, el interfaz de conectado a la LAN 1, que es este. Si quisiéramos que solamente fuera a la máquina M2, pues pondríamos D de destino. Vale. Y ahora le decimos que el protocolo que queremos es TCP y que el puerto de destino va a ser, perdón, puerto es así, port, destine port 80. ¿Con esto qué le estamos diciendo? Pues le estamos diciendo que solamente vamos a acceder al servidor web, no a otro servicio. Y ahora lo que vamos a hacer es menos D y el destino va a ser 192.168.1.2 y vamos a hacer la aceptación. Menos J, la acción y acepto. Para que todo sea igual que hemos venido haciendo hasta ahora, vamos a poner que esto es la regla 6. Y evidentemente hay que poner echo, si no, no lo va a presentar por pantalla. Va a dar un error. Vale. 80 es el protocolo HTTP. Si nuestra página web es HTTPS, no estoy seguro de ello. Vamos a ver si hacemos aquí. A ver. ¿Dónde tenemos? Voy a cerrar esto y vamos a poner otra vez para que arranque el servidor. Bueno, aquí evidentemente ha habido un error aquí, no sé por qué. Después lo veremos. Desde M1. Puede ser que incluso... Bueno, eso lo vamos a ver después. Vale. Vamos a dejar así y si no, pondremos 443. O lo ponemos directamente. No sé si se puede poner una lista. Vamos a probar. La sintaxis. Vale. ¿Y ahora qué nos falta? Pues nos falta la regla... Perdón. La regla específica para la tabla NAT. La regla de NAT. Al contrario de lo que hacíamos con la regla SNAT, aquí lo tenemos que hacer en la cadena pre-routing. ¿Por qué? Porque la traducción de la dirección se hace antes del enrutado. Menos I va a ser eth can1 igual que antes menos O va a ser la variable eth lan1 esto es igual. Bueno, en realidad aquí no se puede poner salida. solamente hay que especificar la entrada. El protocolo va a ser lo mismo ptcp de port y vamos a poner 80,443 el destino va a ser 192,168,1,2 y la opción va a ser de NAT en lugar de ese NAT que habíamos puesto antes. pero hay que especificar a qué dirección va a ir y va a ser la 192, 168,1,2 barra 80 vamos, esperemos que sea 80 si no ya lo voy a cambiar esto lo vamos a dejar aquí y esto lo vamos a borrar de aquí creo que la página era era http a secas así que lo vamos a dejar así y nos falta por poner que ampersand, ampersand echo esto se nos ha quedado un poco corto vamos a ampliarlo echo y esta va a ser la regla 7 ok vamos a irnos aquí vale, ya está vale, vamos a ver si no dar errores de sintaxis control o control x ya sabéis que hay que restart parece que la sintaxis es correcta y ahora ¿qué necesitamos? pues irnos a intruso bueno, primero mirar si en la máquina m2 que supongo que estará por aquí tenemos un servidor a ver etc init punto de light start vamos a iniciar el servidor en la máquina m2 se ha iniciado bien y ahora nos vamos a la máquina intruso vamos a ver dónde estás estás creo que era el nombre estaba cambiado vamos a a ver si aquí está intruso intruso ya no era estoy un poco confundido intruso era una máquina que necesitaba ah, estaba en Debian vale pues vamos a colocar el comando expropiado que es epifany browser y vamos a irnos a las 192 168 punto 1 punto 2 y 80 y como veis efectivamente aparece aquí la página web vale si vamos a index sabéis que va a poner ok y words vale pues ya habéis visto que con estas reglas el el traspaso de paquetes desde el exterior de intruso a la máquina m2 funciona y con esto yo creo que lo podemos dejar aquí bueno podemos ver el estado del cortafuegos para que veáis que en la tabla perroutine como veis aquí ha aparecido una nueva regla que que nos dice pues nos dice que si el paquete entra por ETER2 y sale a cualquier de por cualquier interfaz pero el destino es la máquina m2 122 168 1 2 pues que lo acepte lo aceptará siempre que el protocolo sea TCP vale aquí lo tenéis y que el destino sea la máquina m2 o sea la dirección de la máquina m2 y el puerto 80 vale pues creo que con esto puedo dar por finalizado este vídeo vale pues nada hasta la próxima gracias